...a los cuartos de final, que van a ser de la siguiente manera. Ahora le digo. Los cuartos de final vamos a tener el mejor formato de todo el planeta Tierra que existe en una competencia, que es kickback. Cuatro entradas y la vuelta, 4x4, cuatro entradas completamente libre. ¿Quién viene, Josef? Amigo, querido. Estimadísimo. Que venga a la cancha. ¿Quién? Jessy Pungas versus... Mito. Ahí va. Mito, Jessy, Jessy, Mito. Recuerden, este viernes 7 de octubre, Dem Battles Argentina en el Parque Centenario. Acuérdense, chequen la data ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Chicos, uh, a ver. Yeah, yeah, what's up? Check this, fuck that. Uh. Yeah. Ah, tirá eso. Dale, dale. Una mano arriba. Opa. Dale, dale. Arranca Mito en 3, 2, a ver Mito. Wow. ¿Cuándo se estrena tu próximo tema? Se espera. Por muchos lados y todos mis colegas saben que tarda pero llega. Wow. Formato MP3 o formato Wab. El que quieras escuchar, se puede traslucir, se puede transformar. El formato no es tan formato cuando el formato es real. ¡Aaah! Real o formato banal. No escuché tanto lo que preguntás. Te diría que me pongas la repe como Guido. Pero vos estás repetido, Mito. A mí no me ganás. ¿Coleccionás figuritas del álbum? No, ninguna. Le rezo a Pac tú. No estás a mi par. Yo soy todo lo que imparto. Bateo y te la saco del estadio. ¡Ay, cambio! Ah. Ya, una mano arriba. Una, una, una puta mano. Fuck that. Oh, oh. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¡Decine! Mito. ¿Qué te gustaría que te preguntes? Una pregunta no es eso. Sos estúpido y se cumple, sí. Este se piensa que me interrumpe. Rap emite hoy, guarda que es la nueva basura del búnker. ¿Soy estúpido o más bien soy ignorante? Sos las dos cosas en un mismo instante. Sos importante. Sos como muy poquito elegante. Sos una persona poco cotidiana y estresante. ¿Sos lo mismo como artista y persona? Sí, por eso Mito jamás lo decepciona. Jamás lo desilusiona. Por eso que viaja hasta Roma, va y vuelve y nos trae la corona. ¿Qué es lo que cuando nombras deja de existir? Tu forma de decir, de vivir, de fluir, de tratar de pegar la albita. Hacerte el MVP por algo en tu puta vida. Vos rapeaste así. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Va la vuelta. Cuatro por cuatro. Cuatro entradas cada uno. Arranca. Check, check. Mito. Contesta, Jessy. Oh, oh, oh. Dame un tío, dale. Oh. Celular no. Ruedo, dale, dale, dale. One, seven, one. Tres, dos, uno. Rampedo yo con la conciencia clara. Oh. Vas a dudar de quién es el que te dispara. Yo te hice preguntas simples y también bien claras. Votas y es el antideportista y fueron retrilladas. Nah. No fueron tan trilladas. Fue equivocada esa barra. Yo también voy a pintar la persiana. No estoy seguro de quién te dispara. Pero estoy seguro que sale por la culata y le borra la cara. Sí, me borra la cara. Y después decís cuál cara era. Se repara y es una nueva cara. Mañana nunca cambia. Siempre tengo el mismo aura. La tuya se compra, se vende y se alquila en Alamaula. A mí no me gusta lo que te incita. Todas las boludeces que el mito rapea a mí me irritan. En esto ya no te necesitan. Mito, soy un kiosco de baile. Yo no tengo figuritas. No. No tenés figuritas. Yo tengo el pic muy complicado porque si no mi hermano me recomplica. Mi hermano los colecciona y las gano por él. Porque si yo estoy contento yo también sé que él también. Yo. Manejo todos los elementos. Cuando estoy entrando todo al piso estoy esquizo. Buen cubierto. No creo que me gane. Creo lo que estás diciendo. No colecciono caras. Colecciono sentimientos. ¿Se repitiendo de qué? De locura. Deja de responder. Por favor, no me respondiste ninguna. No. Te haces al super trillado y viajaste de la luna. Deja de contestar pretextos e improvisa alguna. ¿Qué es lo que pasa? Noto falta de habilidad. O noto que sentís cercanía con la fatalidad. O noto que te falta versatilidad. Porque necesitas que te conteste para darte identidad. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo. Qué hijos de... Bueno. Jurado. Bueno, jurado. Decisión. A la cuenta. A la cuenta de... Tres. Tres, dos, uno. Tenemos una réplica. Una réplica. Cuatro por cuatro. R. Cuatro por cuatro. Tres entradas. Cada uno. Arranca, Jessy. Sí, 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 sí. Un ruido para Jessy. Un ruido para Mito también. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Se resetea la batalla. Contéstame ahora. No te haga el gigante. Y contestándome la de la anterior. No seas importante. Mito, solo vine pa' matarte. La usina del arte. Es la oficina del arte. La oficina del arte. Es Lucina de Arter. Ya sabía que es así. O sea que la pensaste antes. Sí, yo soy un errante. Holandés errante. Haciendo que cantes y flipes cuando yo estoy adelante. Sí, así lo hago, mi hermano. Siempre le encajo. Estoy aplastando a escarabajo. Y ni a palo me la bajo. Sí, pensaba cuando venía. Me gustaría que el hip hop fuera mi trabajo. ¡Oh, oh, oh! Que el hip hop fuera tu trabajo. Yo también. Y por eso es que vengo remándola desde abajo. Haciendo que el mundo se vaya al carajo. ¿Te pensás que vine por mis medios? ¿O quién pensás que me trajo? Otro más que se muere por su hipocresía. Mi hermanito, tendrías que cortar con la monotonía. Si se quejan estos giles por tirar rimas. Si esto fuera tu trabajo, te pones mal por rapear todo el día. Ya te trabaste, sos pura hipocresía. Mi vecina me decía corte con la monotonía. Y yo también lo haría si fuese mi vecina. Porque estoy como un enfermo rapeando todo el día. Estás como un enfermo rapeando todo el día. Yo no me cacho ni aunque venga la policía. Me vienen a decir para nene ya no es de día. No me sacan ni la guardia urbana ni gendarmería. Ni gendarmería. Yo rapeo todo el día. No me para ni la policía. Me dicen, me fijan y luego me investigan. Y me escuchan rapear y me piden por favor que sigan. Aplausos guacho. Aplausos para este nivelazo, hermano. Estas dos bestias que representan a nuestro país, guacho. Muy bien. Mito, Jessy. Jessy, Mito. Jurado del jurós. Agarra la cabeza porque la tiene complicadísima. Jurado de la vuelta de tres. Dos. Uno. Tenemos. Check this. Fuck that. Una última réplica. Cuatro por cuatro. Tres entradas. Wow. Wow. Una mano arriba, dale. Una mano arriba, dale. Vamos, 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 vamos. Cero, vamos. En tres, dos, uno. Check. Wow. Es la verdad. Yo también quiero que esta vaina siga mi trabajo. Y sigo remándola. Sigo metiendo al rap. Sigo parado acá. Por más que muchas personas me quisieron echar. Wow. No me creo las mentiras que te salen de la lengua. Esas boludeces a mí no me representan. Si querés que esto siga, que sea más intensa. Hace falta más trabajo, Mito, y hacer menos huelgas. Menos huelgas. ¿Cómo que menos huelgas? Yo estoy representando la escuela. Yo soy la nueva jerga. ¿Cómo que soy monotonía? ¿Qué estás diciendo? Si es mentira es porque te estás mintiendo. Yo no creo lo que dice y menos lo que me enseña. Te vas a morir. Soy quien la droga la diseña. Este del circuito se me adueña. Vos sos la nueva jerga. No me creo la jerga de los millennials. De los millennials. Si somos la misma dame. Ya ambas dos años. ¿Qué mierda? Vos me querés inventar. Estás mintiendo. La estás mocheando. Y no es que no querés creerlo. Es que no querés aceptarlo. Si quiero aceptarlo. Me entra en la conciencia. Por más que nos compartamos las mismas creencias. Así que quédate callado en la competencia. Tenemos los mismos años y no la misma experiencia. Una más. Una más. Una más. Una más. Sí, terminamos. Sí. Sí, sí. Dale, dale, dale. Sigo. Dale. En tres, dos, uno. Sí. No tenemos la misma experiencia. Pero vos quién sos para juzgar la mía. Sí, chupame la cabeza. Sí. Vos quién sos para juzgarme. Si todo el mundo sabe que hace diez años que represento el parque. Y yo hace cuánto te pensás que represento. Más o menos lo mismo, pero algo ahí no es cierto. Tenemos la misma edad, casi el mismo tiempo. Casi la misma facha, pero el doble de talento. Doble de talento. Rima de tiempo, 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 tiempo. Tiempo. Aplauso, guacho. Aplauso para estas bestias. Ahí está. Dale. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Jurado. Jurado. Definitiva. A la cuenta de... Tres. Dos. Uno. Pasa, Jessy, pungas. Aplauso. Fuerte para el mito. Ey, guacho, un fuerte ruido para el mito. Nosotros nos cruzamos como cuatro veces por competencia. Y ya tenemos un lazo, ¿me entendés? Y es una garcha, tenés que venir acá a matarnos, pero lo tenemos que hacer. Se merece un aplauso de corazones, loco, de verdad. Un aplauso, mamito. Y ya tenemos... Gracias por ver el video.